Hola amigos, soy Miquel Corino y os presento ya por fin el Madrid Uncicuntilino Pro. Vamos a enseñar la tienda que hoy es la de regulación. Rafa, responsable de Uncicuntilino Pro, va a explicar, bueno, pues como tenemos un cincuntilino por corner, la tienda, por espacios de cada marca, de las que nosotros somos defensores y somos, como yo diría, a muerte con la marca, porque eso es lo mejor en cada disciplina. Antes que Rafa explique un poquito cómo está puesto toda la tienda, fijaros bien todo lo que es el lunch de esta tarde. Gajitas con Uncicuntilino Pro, soy de Rafa. Si estáis invitados, para que sepáis, la tienda. Hola, me parece que esta de dos personas no sé si será atazo o sería yo, pero bueno, creo que sí, sí, quiero. Pero bueno, no somos menys, pero bueno, estamos con un cincuntilino, somos dos buenos amigos y queremos el aspecto de Uncicuntilino Pro, que es el proyecto de asesoramiento deportivo, siempre con las mejores marcas. Bueno Rafa, en tu mano dejamos la tienda. Pues nada, como te decía, es la combinación del trabajo de tres meses, poniendo en juego muchos sueños y mucha ilusión en el proyecto, como hablábamos a primeros del mes de enero, que fue cuando empezaba a frasbarse Uncicuntilino Pro Madrid. Y nada, los espacios que hemos preparado son espacios perfectamente diferenciados para cada disciplina, siempre asesorando al deportista, aventurelos, runner, o sea, no cerramos ninguna disciplina. Y nada, estamos separados en marcas, tenemos la sección de Arteris, con ropa específica de Outdoor, de Trekking, de Running, o sea, ropa simplemente para sentirse cómodo. Arteris, como muchos sabéis, es una arcana de irse, que lo que hace siempre es calidad máxima, como nosotros lo que tenemos en el siglo XXI Pro. ¿En qué se caracteriza Arteris? Como siempre, pues en sus coches de patronaje, sus coches superpequeños, su Q, que es impresionante, es Arteris, es verdad, que es el Running, Trekking, pero no hay nada. Luego que tenemos el espacio, digamos, ciclismo exclusivo, tenemos Q36.5. Rafa, explícanos qué es Q, porque no antes... Q36.5 es la apuesta principal de UCI contra Ayudma Pro Madrid, y nada, hemos preparado aquí una pequeña urna, porque queremos proteger lo bueno que nos protegemos siempre con la mejor, y entonces creo que hemos querido darle un protagonismo especial a Q, entonces toda la línea de Q, tanto en calcetines, como en guantes, como en ropa técnica, culotes y todo el tema de mallos. Hemos querido conveniente, dado el poco tiempo que lleva en el mercado la marca, crearle un espacio especial para darle el protagonismo que vamos a tener nosotros aquí en Madrid, Miquel en España, Portugal y Andorra, y nosotros en Madrid como distribuidores únicos y exclusivos de la marca Q365 en España. El reto es bonito porque es hacer conocer la marca y hacerla subir a lo más grande, y bueno, y este es el espacio desde el que partimos para todo ello. Calcetines de ultralight, calcetines de compresión, mallot de mujer, todo lo que es la colección de culotes, mallots... En este caso, como estamos en primera de verano, pues evidentemente tenemos la primera de verano. Tenemos el mallot de los club bolzano, tenemos los mallots ligeros, bien performados, eso es Q, ¿eh? Guantes, accesorios, y ahora pasamos a la zona, digamos, rally, y también es la parte de ciclismo, posee de vendura. Exacto. La zona de X-Bionic, buscando siempre lo mismo, asesoramiento al ciclista, suma a la persona que quiere hacer deporte, buscando siempre la máxima confortabilidad, y siempre, pues, oficione al mejor producto. En este caso, el X-Bionic, con una zona, con un corner, también, perfectamente separado, con lo que son culotes, con lo que son la línea de trick de X-Bionic, la línea de efecto, en camisetas, en sus distintas líneas también, y luego todo el tema de la nueva tecnología que tiene X-Bionic, el T-Trick, el Factor, el Summer Life, el T-Trick de pantalón, el Factor también, aunque puedes ver el culotes de vendura en mi X-Bionic, porque estamos preparando todavía, entonces, porque hacen muchas cosas en directo, y entonces, de montones de juego ahí, estamos recibiendo más material. Aquí tenemos vendura, bueno, aquí tenemos los probadores, ¿vale?, servicio, duchas, porque ya sabes que podéis salir a entrenar en bicicleta, y podéis veniros a ducharos, y os ir un poquito informando de más cosas. Efectivamente, la idea un poco es, no solamente vender material deportivo, que por supuesto también, porque vendemos siempre material deportivo de primera calidad, sino también un poco crear comunidad, en torno a lo que es el proyecto 151, entonces, te vamos a buscar también grupos de entreno, en el que poder venir aquí, tomar una relajante ducha, después de una jornada de ciclismo, de carrera, de lo que en esos momentos nos haya agradecido, y hay unas duchas en las que poder relajarte, un lunch en el que poder luego relajarte, viendo una prueba de tu prueba deportiva favorita, o lo que en esos momentos te venga a favor. Y nada, una zona también de suplementación deportiva, que vamos a cubrir también los más amplios aspectos en ese sentido, con suplementación. Café, importante. Y nada, y este es el de este, si queréis ahora pasamos a... Vamos a ver la planta de arriba, donde vamos a hacer las conferencias, que ahora vamos a explicar qué es la planta segunda. Pero antes de empezar la segunda planta, vamos a celebrar una galleta, ¿vale? Una para mí, y otra para él, ¿vale? Y bueno, pues si nada, cuando la falló, el último día un programa de ir.